El proyecto Parques para la Gente, que renovará 13 puntos emblemáticos del Valle del Cauca, tiene los recursos asegurados, precisó Adriana Gómez, secretaria de Vivienda del Valle. Sí, efectivamente, gracias a toda la Asamblea del Valle del Cauca, los 21 diputados que participaron en esta discusión el día de hoy, han quedado aprobadas las vigencias futuras para los contratos que están en ejecución en los 13 parques del Valle del Cauca, lo que podemos dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad vallecaucana de que las obras que están iniciadas van a continuar y que en el 2023 esperamos estar inaugurando esos nuevos sitios recreativos, turísticos, gastronómicos, ese gran espacio público para todos que ha ofrecido la señora gobernadora del Valle a todos los vallecaucanos en su plan de desarrollo. El proceso constructivo ya inició en 10 de los 13 parques y se espera que a más tardar, en los primeros días de enero, inicien las obras restantes. Los 13 parques empezamos y estamos ya terminando los diseños de otros 8 parques en los cuales están priorizados el Dovio, porque me va a enloquecer Miguelito, pero también a la Hacienda El Paraíso en La María, que le vamos a hacer una plazoleta de comidas y una plazoleta de parqueo, porque uno de los sitios más emblemáticos que tenemos no tiene razón de ser, de que no tengamos un sitio donde atender los turistas, el parque de Rosso, bueno, tenemos otras, Caicedonia, el de las Palmas de Caicedonia. Este importante proyecto hace parte de las estrategias del gobierno departamental para impulsar las economías en los territorios y potenciar la vocación turística del Valle del Cauca. Sí, claro, felices. Hoy estamos precisamente con nuestra señora gobernadora, con todo su equipo de trabajo, con los alcaldes y alcaldesas del Valle del Cauca. Creo que es un parte positivo en medio de todas las crisis que hemos venido solucionando. Agradecer porque Andalucía, como la gran mayoría de los municipios del Valle, va a tener un amoblamiento, un enlucimiento de nuestro parador blanco. Va a ser un espacio muy bello para que toda la gente del Valle del Cauca y de Colombia pasen y degusten nuestro producto insignia, la gelatina y, por supuesto, la calidez de los andaluces. En total, se lograron asegurar recursos por más de 57.000 millones que permitirán que el Valle del Cauca tenga 13 sitios icónicos para fomentar el turismo.